A muerte por equipos. Ha terminado la posesión demoníaca. El módulo de pirateo ha caducado. Remontada. Agua fiestas. Queda un minuto. Demonia aliado muerto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Revenant aliado ha aparecido. Ha terminado la posesión demoníaca. Tiempo agotado. A muerte por equipos. Desconexión. Remontada. El módulo de pirateo ha caducado. Llega una runa demoníaca. Por una demoníaca ha aparecido. Aliado ha aparecido. Remontada. Ha terminado la posesión demoníaca. Remontada. Un minuto ha aparecido. Demonió enemigo muerto. Revenant aliado ha aparecido. Quedan dos minutos. Llega una ruma demoníaca. Cinco. Ruma demoníaca. Revena el enemigo. Terminado la posesión demoníaca. Tiempo agotado. Victoria. Victoria. La 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 ¡Gracias!